Vivimos en una región totalmente espectacular, hermosa, Latinoamérica, una región fértil, una tierra bendita, bendita Y por eso es tan importante que cada vez permanezcamos más unidos muchachos Porque al final todos somos iguales y esas fronteras que nos separan Son absurdas, no importa qué tipo, qué tipo de clase social, qué tipo de religión, qué tipo de color en la piel Todos somos iguales muchachos y tenemos que luchar para que nuestra región, Latinoamérica, algún día sea totalmente igual para todos Y podamos vivir en paz, es lo más importante, la libertad para poder vivir en paz muchachos Esta canción quiero dedicarla para todos los indígenas, todos los campesinos, blancos, negros, a todos los latinoamericanos Esta es la bandera de manos Hagamos todos una bandera con manos negras Una bandera con manos blancas, por un mundo mejor En este momento acabamos todos Una bandera con manos mestiza Una bandera con manos invilantes, por un mundo mejor Y ya estamos cansados de tantas historias vencidas Y tantas promesas cumplidas Alcemos el alma, hacemos el alma, hacemos la voz Y hagamos el amor como una manifestación De la guerra no la explicación A seguir así llamando la piel de tus manos Que son las manos mías Que son las manos mías, Chile De tu alma, que es como el alma mía Que ironía, la que nos da la vida Mientras pides su nueve, te abren los líderes Compran las verdades Y así sembran dolor ¡Toma arriba! ¡Toma arriba! Sabemos una planería Todos una sola bandera Todos derribamos fronteras Todos Por un mundo mejor En este momento Sembremos paz Más justicia, más dignidad Libertad con más igualdad, con un mundo mejor Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas Y tantas promesas cumplidas Hacemos el alma, hacemos la voz y hagamos el amor Como una manifestación de la tierra, no la explicación A seguir así, quemando la piel de tus manos ¿Qué son las manos mías latinoamericanas? Tu alma, que es como el alma mía Pero mía, la que nos da la vida Mientras miles se muere, me abren los líderes Compran arsenales, y así siembran dolor Arriba todas esas banderas por favor, arriba todas esas banderas Chile, Venezuela, Colombia, todos Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!